Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me volteé a ser y me iré como él acaba. Voy a hablar de mi poesía, de mi papá. ¿Por qué me seré hasta ser como fue? Un beso que te la gracia te doy, seré como tú cuando sea mayor. Estás al corazón y en mi corazón. Gracias, mis. Yo quiero ser como mi papá, con un escobar y una caña de pescar. Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Cómo me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá porque él es bueno. Y yo, yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Gracias. 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 Gracias.